Bueno, para hacer este budín integral con harina integral vamos a empezar batiendo los huevos Vamos a romper las yemas, batimos un poquito Cuando ya están bien mezclados vamos a agregar el azúcar morena Esto le va a dar una humedad y un sabor especial Mezclamos bien, cuando está bien integrado, ven que está ya oscuro el huevo Vamos a agregar esencia de vainilla Yo le pongo una tapita y media más o menos, si no es una cucharada de esencia de vainilla Y miel, esto es lo que le va a aportar más sabor y más humedad a este budín Mezclamos bien hasta que se disuelva la miel Incorporamos la leche, seguimos batiendo Incorporamos la banana pisada, previamente yo le puse unas gotitas de limón para que no se oscureciera Mezclamos bien Y ahora vamos a tomar una cucharada de la harina, lo vamos a mezclar a los frutos secos y pasas de uvas que yo le voy a poner Y luego al resto de la harina le vamos a incorporar dos cucharaditas de polvo de hornear Y media cucharadita de bicarbonato de sodio Mezclamos bien y ahora vamos a ir tamizando la harina sobre la preparación líquida Y mezclando suavemente con el batidor podemos seguir No tenemos que batir, sino mezclar todos los ingredientes Que la harina se integre con los demás ingredientes Muy bien, incorporamos el resto de la harina Vamos de a poco, así se va mezclando bien Cuando terminamos de integrar toda la harina Vamos a poner los frutos secos que querramos utilizar Si no podemos también utilizar chispas de chocolate Remolvemos bien y vamos a ponerlo en un molde, en una budinera, en mantecada y enharinada Lo vamos a llevar al horno a 180 grados, precalentado por entre 30 y 40 minutos Lo dejamos enfriar un poquito y lo desmoldamos Miren que fácil que se saca Ahora lo vamos a dar vuelta en la fuente que ya vamos a utilizar para servir Miren que hermoso que sale, que parejito Precioso, recuerden que siempre podemos pinchar con un palito Para ver si está cocido por dentro Ahora vamos a hacer un glacé, un glaseado con azúcar impalpable o azúcar glas Y unas cucharaditas de agua Empiezo poniéndole solo dos cucharaditas Mezclo Si todavía no tiene la textura necesaria Agrego una cucharadita de a poco Vamos incorporando el agua porque no podemos volver para atrás Si no después nos queda demasiado líquido Miren, ahí está la textura que queremos Para que se pueda desparramar sobre el budin Pero que luego quede una capita seca, así durita Que no sea demasiado líquido Bueno, desparramamos sobre el budin Y luego que ya cubrimos todo el budin Vamos a incorporar un mix de frutos secos que ya tengo acá preparaditos como para decorar Y darle una terminación más linda Es otra receta navideña que podemos utilizar para estas fiestas Espero que les guste Que la lleven a la práctica Van a ver ahora cuando lo corten Qué lindo que queda Es un budin húmedo, tierno, sabroso Espero que compartan la receta Que lo hagan Y que se suscriban a nuestro canal Cocina con Amor Si aún no lo hicieron Miren qué lindo, qué ternura que es esto Riquísimo No se olviden Por favor de darle el like Que nosotros siempre esperamos Y bueno, nos vemos en la próxima receta Hasta pronto ¡Gracias!